Alexander Rincón Becerra es un joven de 30 años de edad, quien por más de 6 años ha vivido con el virus del VIH, enfrentándose a tratamientos que le ocasionan otros efectos en su cuerpo. El momento más confuso de su vida fue cuando se enteró que era portador del virus. Un momento, bueno ese momento también fue un momento feliz de mi vida, yo estaba en un momento muy chévere. Ojo, a pesar de que estaba rodeado de gente tan linda como fue mi papá, mi mamá, mi hermana, que me protegía, me asesoraba para que me protegiera, para proteger mi cuerpo, me enteré que vivía con el virus del VIH, pero ojo, esto no fue por ser homosexual o por ser un vagabundo, o por estar teniendo relaciones sexuales con todo el mundo. El por qué es muy fácil, fue por no haberme protegido en una relación sexual. En Ocaña existen casos similares al de Alexander, pero pocos se dan la oportunidad de ser felices, muchos desconocen sus derechos. Lo que sí es importante es que también tienen el derecho a acceder a un tratamiento que les va a garantizar un estilo de vida saludable, unas condiciones de vida plena, felices, capaces, con muy buena apariencia y muy buen estado físico, y que la oportunidad de ser feliz se nos acaba cuando morimos. Desde el momento que seguimos respirando, tenemos la posibilidad de seguir siendo felices. No se la quiten, deseen la oportunidad. Según las estadísticas en Ocaña, 22 personas son portadoras del virus del VIH. Uno de estos casos se registró en enero del presente año. ¡Gracias! ¡Gracias!